Hoy mami quiero contarles una noticia buenísima, llegó a Lima Aiden & Anai, una marca líder en productos de muselina de algodón. Tienen cómodos y lindos diseños para los bebés y los niños más pequeños, desde mantas, baberos, babitas, colchas y hasta toallas. Y todos hechos con muselina, que es un material ideal para la piel tan delicada de nuestros bebés. Sus mantas y babitas son súper prácticas y versátiles, pues le pueden dar hasta doble uso. En el caso de las babitas, tu bebé podrá usarla desde recién nacido, cuando empiece con las papillas e incluso durante sus primeros años, pues el tamaño se adapta perfectamente a todas tus necesidades. Las colchas son ideales para pasear en esos días de frío y proteger a nuestros bebés. Y las toallas con capucha son las mejores para tu bebé. Aiden & Anai cuenta con tres líneas, la clásica, bambú y orgánica. Y llega a nuestro país gracias a Maxi Baby Perú. Los puedes encontrar en Facebook como Maxi Baby Perú. Te cuento mami que los puntos de venta son Mundo Bebé, BabyCui.com, Müller House, Nueve Lunas, Clementine & Bastian, ZigZag, Madre Natura, Isidra, Corazón de León y La Casa de la Tata. Y ya sabes que Mamá Feliz está más cerca de ti. Nos vemos mami y yo me quedo aquí viendo estos lindos diseños.